Jugando a los juegos más populares de la Play Store Vamos a ver qué es, porque ya se vienen Este que me nega y se está por arriba de Roblox Vamos a ver qué es esto ¿Qué es esto, man? Yo pensé que era algo peor Ay, Dios mío, bro ¿Qué es esto? Ya sé qué juega este Vamos a meterme en uno a ver qué pedo ¿Qué es esto? ¿Micrófono? Oye, ahí está Al final sí terminé ganando, bro ¿Por qué en estos juegos hay tanto maldito anuncio? Aquí hay otro, ¿qué será esto? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? No, me diga qué es esto ¿Pero qué tengo que hacer? No entiendo A ver Pero me muevo en círculo, en círculo Y no hace nada, medio se mueve Ok, ya, ya entendí, ya entendí Ahí está, dale, dale, dale Dale, dale, llego, llego, llego Llego, llego ¿Cómo que no llegué? No ¿Cómo que no llegué? Juego trucado Juego anuncio, hermano ¿Qué porquería? Otro anuncio más épico Ahora aquí damos el huevo empresario Me ve que lo que Dale, pasa, pasa Es un serial Efectivo Le doy, le doy, le doy, a ver 6, 11, 5 A ver Si le doy Lo voy a empezar A ver si le puedo dar pura moneda, a ver No es que no le puedo robar, bro Yo pensé que le podía robar ¿Sabes? Money, money, ¿eh? Creo que 5 O, vamos a decir Pura moneda, pura moneda Madre, pura moneda, pura moneda 10, 10, 10, 10 Pura moneda, pura moneda Ya tuve que lo voy a explotar De moneda Por, por, por Andar, si yo estoy rico No, me fui Ahí está 5, 1 Listo Listo, papá Un FUTILU A ver, que Listo, te apago Fuera, fuera, vete Ahí Otro efectivo Donde aquí tiene la gente Oye Limpio, vale Aquí la gente se paga ¿Qué es esto? Otro maldito anuncio No puede ser, bro No puede ser Conta neta A ver 3.89 Fuera Que Que Frutilu Está agarrando Frutilu Que Gay Gay A ver 3.89 Fuera Vete Largate Ya Bien God ¿Qué más? Que viene Que viene A ver ¿Qué tengo que hacer? Comprar más ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a comprarnos Un drink coffee Drink coffee No llega ¿Por qué no llega? ¿Qué es un drink coffee? Pero un cafecito No vendría mal Bro Un cafecito Un cafecito Bien Criminal No vendría mal Un cafecito Por favor Un cafecito Subway surf Un clásico La infancia De muchos Momento importante La edad Más 65 Somos noviaos Ya ¿Qué tal gordos Este que yo no lo perseguí? ¿Será que esta música Tiene copyright Bro Si tiene copyright Me pongan llorar No se te dan nada ¿Ves? Eso es el nuevo Cuando yo estaba No oí Easy Easy Mira Un movimiento exótico Movimiento exótico Mola Claro que es molo Movimiento exótico Movimiento exótico Movimiento exótico Movimiento exótico Movimiento exótico Ese es De Sol Sopa Diablo Movimiento exótico Mira Movimiento exótico Movimiento exótico Como siempre Movimiento exótico Puro movimiento exótico ¡Oye, dale! ¿Quién el corte te atrae? ¡Jude! Urgencia. Ah, bueno, voy a ir agarrando a tope. No, vale. ¿Qué es esto? ¡Ah! Me atrevo no sirve. No. Ah, ni se... Yo quería hacer un truquito, así que... ¡Uh! ¡Uh! Ahora vamos con este. ¿De qué se tratara este? No me diga de qué es lo que yo creo. No, me diga de qué es, bro. ¿Qué es que hace? Tengo que robar. Sí. De ley. Tengo que hacer un latinoamericano aquí. Ya que va en shot, bro. ¡No! A una anciana. A ver. Easy, 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 easy. Fácil. No sé qué será esto. Unas amigas. Hay que robar el mercadito. Bueno, tenemos comida. Listo. Mira, se quedan una loca. Chau, ¿por qué? Un martes anuncio otra vez. Dios mío, bro. No. Está. El siguiente. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Será con el globo? ¿Qué es lo que es esto? La torre Eiffel. Lo que tiene el brazo largo, ¿oyó? Vamos a ver, vamos a ver. No, mi persona no tenía nada. Ajá, mira. Estamos robando y ahora vamos a robar al ladrón. Ah, bueno, ¿eh? Fácil. Mira, me tiraron preso a nosotros, ¿no? Otro anuncio. No me quiero ser millonario. No me quiero ser millonario. ¿Cuál es esa broma? No me quiero. No quiero. No me quiero ser millonario. No me importa. No me quiero. No quiero. No quiero ser millonario. Dios mío. Que no quiero ser millonario. Quítate. Listo. Ah, bueno. Cinco estrellas. ¿Hay que robar aquí? La perla. Hay que robar a la perla. Vamos a ver. Por aquí. Fácil. No. Hay que pasar. Bof. Que horror. Cris. Ah, ¿aquí hay que hacer? Robarle la llave. ¿Y cómo le robó la llave? Por arriba. Tengo que abrir la puerta y cerrar el país. Ay, chau. Nos mataron. Otro anuncio. Que es una estafa. No me importa si es una estafa. No quiero ganar dinero con esos anuncios. Todos ustedes son unos estafadores. Desgraciado eso. No, hombre. A ver. Madre. Madre. Vamos a ver cómo le podemos robar la llave. Abriendo la puerta. Ojalá andrase. No, viste. Choca, choca. No podemos hacer eso. Creo que tenemos que abrir la puerta. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. No, si se fue así. Fuera, ellos lo matamos por gays. Dios mío, con estos anuncios, bro. Cinco horas llega un video de cuando juego anuncios. Cinco horas llega un video jugando jugando anuncios. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ja, ja, ja. ¡Sac, sac!